¿Qué tal amigas y amigos? Hoy quiero invitarlos a que vengan a participar en la obra y conozcan la vida del afamado pintor mexicano Diego Rivera a través de Juegos, Sueños y una Tardeada en la Alameda, una muestra interactiva y didáctica que se presenta aquí en el Jardín Borda. Vamos a conocerla. Diego Rivera es un importante pintor y muralista mexicano. Creo que todos los mexicanos y morelenses debemos de conocer su obra. Lo conocemos mucho por su matrimonio con Frida Kahlo y con Guadalupe Marín, pero fue un maestro, un impulsor de las artes, realmente una persona que a partir de su pintura ayudó y apoyó mucho a la educación de este país. Tiene una serie de murales que de alguna manera sintetizan, conceptualizan mucho de nuestra historia nacional. Su obra es inmensa. Juegos, Sueños y una Tardeada en la Alameda es una exposición padrísima que es resultado de una gestión entre la Dirección General de Museos Exposiciones y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a través del Museo Mural Diego Rivera. Es una exposición curada en este museo por Nuria Sadurní y es una exposición lúdica, didáctica, divertida para todos los niños, para los papás de los niños, porque los comentarios que hemos escuchado es que vienen los niños, se emocionan, pero los papás se emocionan más. Es una muestra que trata de acercar a los chiquitines, al arte, a partir de la observación, que también puedan ver que se pueden expresar, que imaginen, crean y que de alguna manera validen sus ideas. Es una muestra que nos acerca al mural de Diego Rivera, también a la obra del gran maestro Diego Rivera. Como tú sabes, fue uno de los grandes muralistas y uno de los más importantes pintores que tenemos en México. Y es importante que todo mexicano y todo morelense conozca también la obra de Diego Rivera. Esta exposición está compuesta por tres núcleos. El primero nos acerca a la persona, a Diego Rivera, algunos datos curiosos de su vida, datos que fueron importantes y que de alguna manera nos acerca a este pintor. El segundo núcleo nos muestra tres murales, junto con las técnicas que el pintor ocupaba. Uno de ellos es en mosaico, otro de ellos es al fresco y está también expuesto el mural que le da sentido a toda esta exposición. El mural se llama Un sueño dominical en la Alameda Central. Es un mural que se pintó por los años 30, 40 y que se instaló en el Hotel del Prado. En 1985, este mural, perdón, este edificio se cayó con el terremoto y se construyó para poderlo albergar el Museo Mural Diego Rivera, con el que trabajamos para poder hacer esta exposición. Mira, la idea surge del mural Museo Diego Rivera, que es su única obra que exhiben. Entonces, es la manera de poder también mostrar este maravilloso mural, que es único, tiene unas dimensiones importantes, además de un peso muy importante. Y lo que ellos hicieron fue podernos acercar de una manera muy divertida, como lo podemos ver, a los personajes que están representados en este mural. Podemos ver a la Catrina, a la famosa Catrina de Diego Rivera, que está pintada en este mural. Y estos son personajes históricos que, ahorita si podemos ver el mural original, nos daremos cuenta que ahí están. Es una muestra, te digo, muy divertida para que las personas puedan deambular, para que los niños puedan deambular por los distintos momentos históricos, porque todos estos son personajes históricos, y también por la Alameda Central, que es un parque muy importante en la Ciudad de México. Entonces, también nos acerca a este lugar icónico de la ciudad. Esta exposición está hecha para niños, entonces lo que pudimos hacer es gestionarla, traerla, para poder atender a estos públicos, públicos específicos, y que de alguna manera tengan un acercamiento al arte de manera muy divertida, vivencial, y a partir de la experiencia. Porque también es cierto que ver las cosas desde una pantalla, pues es bastante complicado. Entonces, acercarte y ver a estos personajes, pues la verdad es una manera muy linda, muy didáctica además, y sobre todo muy divertida, de acercarnos al arte. Nos invita a observar, a expresarnos, a imaginar, a crear, pero sobre todo a validar nuestras ideas. Eso es algo muy importante que esta exposición pretende, y de alguna manera, escuchando los comentarios y leyendo los comentarios, podemos ver que sí hemos tenido un impacto importante, porque el acercamiento ha sido muy experimental. El Centro Cultural Jardín Borda los invita a que asistan a esta maravillosa exposición, y sobre todo divertida, que se llama Juegos, Sueños y una Tarde de la Alameda. Tenemos un horario de martes a domingo, de 10 a 5 y media, aquí los esperamos. No se pierdan esta divertida exposición, que ofrece entretenimiento para toda la familia, de martes a domingo, de 10 de la mañana, a 5 y media de la tarde, hasta el mes de marzo. Yo soy Jairi Aranda, hasta la próxima. Jairi Aranda